Gracias. 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 Puedes hablarle al expositor Para decirle que estamos esperando La cuestión del link Ya, ok ¿Puedes hablarle? Matías Hola Matías, soy el jefe de carrera de ingeniería comercial Muy buenas tardes Te quería comentar que estamos en Se está generando el link de YouTube Para colgarlo a Unido Ciudad Y damos inicio a la actividad Ok Gracias Vale Ok Gracias Bueno, no me llevo nada ¿Puedes cambiarlo? No, 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 no De pantalla No, no, no Si, pero es que necesito No, 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 no Perdón No, 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 no Pero el envío no me importa O el envío no me importa O el envío no me importa O el envío no me importa ¿O el envío no me importa? ¿O el envío? ¿O el envío no me importa? ¿O el envío no? ¿O el envío? ¿O el envío no me importa? 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 Gracias. 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 Bien, eh, gracias por las simulas. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad. les recuerdo que esta actividad se encuentra en el marco de la celebración de los 15 años de la carrera de disciplina comercial de la Universidad Católica de Tenguco les saludo y les doy las buenas tardes ya quien le habla al jefe de carrera de disciplina comercial de la Universidad Católica de Tenguco tiene el grado de saludarles a los estudiantes académicos y a todas las personas también que se encuentran conectados a la transmisión en la web de universidad en primera instancia les doy la bienvenida a esta charla y ya por nombre Dinámicas y Determinantes de la Inflación en Chile que se ha organizado en conjunto con el Banco Central de Chile Tenguco Universidad y la Universidad Católica de Tenguco agradecemos especialmente al Banco Central por la generación de este espacio que está dirigido principalmente a los estudiantes académicos y todos quienes nos acompañan considerando las universidades participantes de Universidad y también está abierto al público en general quiero comentarles que el objetivo de Tenguco Universidad es potenciar a la capital de la Eugenia como una ciudad universitaria y del conocimiento también es una alianza que está integrada por la Universidad de la Frontera la Universidad Católica de Tenguco la Universidad Autónoma de Chile la Universidad Mayor la Universidad Santo Tomás la Municipalidad de Tenguco y también desde la Universidad Católica de Tenguco agradecemos especialmente al Banco Central esta realización de la exposición de manera online que está como les decía yo dirigida principalmente para ustedes y en tenor del aniversario de la carrera de Ingeniería Comercial la charla estará a cargo del señor Matías Tapia quien es economista senior del Banco Central de Chile a quien tengo el agrado de saludar especialmente muy buenas tardes Matías muchas gracias por la participación del día de hoy muchas gracias a todos por la presentación y la invitación ¿comienza entonces? sí quería informarles también antes de dar el inicio quería comentar durante la transmisión que se está realizando pueden participar también enviando las preguntas ya recordemos que que esta instancia se va a dividir en dos partes en primera instancia la presentación de Matías ¿ya? respecto del tema en particular que viene a presentar y posteriormente vamos a escuchar las preguntas de los participantes ya sea de manera presencial acá en la sala como de manera online ¿ya? entonces por lo tanto y a continuación tengo el agrado de estar con ustedes a el señor Matías Adelante Adelante Gracias Bueno, gracias a todos por estar presentes o viendo esto online está una charla sobre el título lo dice sobre la inflación en Chile no es una charla puntualmente sobre lo que está pasando hoy día en Chile o lo que ha pasado en el último par de años en Chile vamos a hablar de eso también sino que más bien refleja una visión más como estructural de lo que es la inflación de cuáles son los costos de la inflación y qué hemos aprendido de la inflación y del comportamiento de la inflación en las últimas décadas y al final vamos a hablar también un poco del caso de Chile esto se basa en un documento que sacamos en el banco hace ya tres años va a ser que justamente se llama así se llama Dinámica Determinante de la Inflación en Chile si googlean esto les va a aparecer el documento completo y este documento en su minuto cuando empezamos a hacer que es un documento como que recopila información y estudios que se han hecho sobre la inflación en el mundo y en Chile estamos hablando de año 2019 año 2020 bueno como que la inflación había dejado de ser un tema o sea incluso la discusión en el mundo y también en Chile era bueno qué pasó con la inflación como que ya acabó la inflación ya no es un tema llevábamos harto tiempo en muchos países con inflaciones bajas y bueno después de que salió este documento los siguientes meses y el siguiente par de años hemos visto que la inflación ha vuelto con mucha fuerza como un tema importante así que creo que se hace más vigente según lo que discutíamos en el siguiente cuál es la estructura de la presentación tiene cuatro partes en aras del tiempo ahora partimos un poquito tarde vamos a centrarme en el punto uno y el punto cuatro primero hablar de la inflación como definición de la inflación de qué genera la inflación cómo se relaciona con la política monetaria o sea con lo que hace el banco central después hablar muy rápido de cómo la inflación se relaciona con las cosas que pasan afuera del país en el caso de Chile es muy importante porque es un país pequeño y abierto vamos a hablar de la importancia la expectativa también rápido y al final vamos a hacer una parte final que vamos a hablar de como la inflación reciente o sea lo que ha pasado después de la pandemia y lo que ha ocurrido con la inflación que ha sido distinto a lo que había pasado en la última par de décadas entonces una cosa en la inflación la inflación es vamos a definirlo como el aumento en los precios de una economía el aumento generalizado en los precios de una economía esto es importante cuando hablamos de inflación no estamos hablando conceptualmente del aumento de un precio específico o sea si viene le pasa en una economía no sé empieza la guerra en Ucrania eso va a aumentar el petróleo y solo se mueve el precio del petróleo eso va a generar aumento en las medidas de inflación que vamos a definir ahora para aumentar los precios pero en verdad va a estar acotado a precios particulares no es lo que cuando pensamos en inflación estamos pensando en cosas que mueven todos los precios juntos fenómenos en que todos los precios se empiezan a mover juntos entonces hay un momento sistemático en el tiempo que de alguna forma refleja que la moneda del país que es la unidad en la cual están expresados los precios va perdiendo valor si lo tenemos por ejemplo en Argentina que cuando la inflación hoy día del último año ha sido 130% por supuesto no todos los precios han aumentado exactamente 130% por eso es una cosa generalizada en general todos los precios están aumentando de manera muy rápida y por tanto el peso argentino está perdiendo valor por eso mismo la inflación es un fenómeno nominal o sea en pesos en dólares en unidades de moneda no estamos hablando de un bien en particular que se encareció respecto a otros eso es un precio relativo es un fenómeno real si decimos mira en verdad los últimos 20 años lo que ha pasado es que los computadores se han abaratado respecto a otras cosas porque se han mejorado mucho en calidad los precios incluso han caído entonces los precios es mucho más barato comprar un computador de buena calidad hoy día que lo que era hace 20 años eso es un precio relativo el computador se abarató respecto a otras cosas acá estamos hablando de movimiento de todos los precios cambios nominal por supuesto llevar este concepto a la práctica requiere algo o sea si quiero medirlo quiero decir cómo definir la inflación bueno tengo que definir algunos indicadores lo que hacen casi todos los países del mundo es decir bueno conceptualmente los precios relevantes para las personas son lo que consumen por tanto pensamos en una canasta de consumo o sea la combinación de bienes que las personas como que tienen en lo que ellos eligen consumir esa canasta en base a esa canasta y en base a la evolución de los precios de esa canasta se construye lo que se llama el IPC entonces el IPC se mide a una canasta de bienes mes a mes Coca-Cola chocolate transito viajes pantalones benzina todas las cosas que las personas consumen en la proporción que le importan en su canasta de consumo y mes a mes se va evaluando cómo esa cosa va a cambiar se va a distintos lugares se va a distintas tiendas y se va viendo cómo cambiar esos precios obviamente esto no es perfecto es bien claro que si yo tomo una foto de lo que la gente consume en octubre de 2023 es muy posible que si hago la misma repito la foto en octubre de 2024 la canasta de consumo haya cambiado haya cambiado porque cambia los precios relativos algunas cosas se encarecieron y la gente está consumiendo menos de esas otras se abarataron consumo más hay shocks pasan cosas a la gente le gusta más algunas cosas que otras entran productos nuevos en la canasta de consumo del año 87 no había ciertamente teléfonos celulares había muy pocos computadores quizás había rollos de fotos que desaparecieron cosas que aparecieron obviamente la canasta de consumo se tiene que ir actualizando y eso es lo que va por eso esto es una canasta de consumo representativa como la canasta promedio pero ciertamente probablemente la canasta de consumo de una persona de alto ingreso no es igual a la canasta de consumo de una persona de bajo ingreso se puede diferenciar eso también y también poder volatilidad a corto plazo ¿qué quiero decir con eso? de nuevo cuando uno mira la inflación uno quiere pensar como en cambios como sostenidos en los precios por tanto si es algo asociado que un mes puntual subieron los tomates y eso es que el promedio que los precios suban que el índice medido de precios suba porque quizás todos los bienes subieron un poquito pero los tomates subieron 50% eso va a subir mecánicamente el índice por eso no es inflación en verdad porque después los tomates quizás van a caer 50% entonces como que los precios van a subir y van a bajar esa volatilidad de alguna forma cuando tomo decisiones de política monetaria cuando evalúo la macro tengo que ser capaz de separarlas está bien quizás medirlas está bien que estén incorporados los precios que mío pero de alguna forma el banco central tiene que limpiar las cosas que son cosas temporales simplemente por el clima o por cosas puntuales que van ocurriendo de cosas más permanentes que son los que le van a preocupar igual pese a todas estas cosas el IPC se usa porque el fondo es un índice confiable lo genera una institución como el INE es representativo porque de alguna forma representa el consumo de las personas y es súper fácil entender qué significa no un índice sofisticado es como mira estos son los bienes que la gente consume y miramos mes a mes como cambiando de precios hay otras formas de medir la inflación el banco central no es una batería de índices distintos pero algunos son más estables que otros pero lo importante es que en el largo como que en el mediano plazo en varios meses plazo estos índices se van a aparecer ¿por qué en el fondo es mala la inflación? esto como que de nuevo yo les viene evidente una vez que la inflación se empieza a subir pero quizás no es tan claro cuando la inflación es muy bajita se lo olvida porque es mala la inflación ¿por qué es mala la inflación? hay por lo menos dos razones primera razón en el fondo los precios en la economía ustedes saben es una cosa muy importante si se acuerdan del micro cero el fondo de una conexión de primer orden en micro me dice mira la utilidad marginal de un bien X control bien Y en equilibrio tiene que ser igual la razón de precios relativos entonces la razón de precios relativos PX sobre PY en ese ejemplo me dice cuánto yo debería consumir de X cuánto debería consumir de Y lo mismo para decisiones de inversión si tengo dos opciones de inversión bueno los precios de los bienes a los cuales puedo vender mi fábrica de zapatos o fábrica de chocolate van a decidir cuánto inviento cuando la inflación es alta y es volátil esos precios relativos se empiezan a confundir empieza a ser difícil saber cómo se van a mover los precios relativos porque si todos los precios están subiendo 30% y a veces suben 25% pero después suben 40% y a veces suben 25% esas señales de precios se hacen confusas entonces es difícil predecir por ejemplo argentino el fondo de una argentina que está con una inflación muy alta las tiendas no saben qué precios poner no saben qué precios va a haber mañana entonces si hago un pedido hoy día para vender el próximo mes no sé qué precio voy a poder vender eso entonces por lo tanto no voy a hacer ese pedido voy a pedir menos cosas que las que habría pedido porque ya no tengo claridad al respecto de qué precio puedo vender entonces esa incertidumbre que se va introduciendo empieza afectando las decisiones las personas empiezan a ser más precadidas baja la inversión empiezan a tomar instrumentos para cubrirse la inflación hacer arreglos financieros para cubrirse empieza a perder tiempo en el fondo preocupándose de la inflación tiempo valioso en que podría tener otras cosas y recursos valiosos se destinan a a combatir a como a protegerse de la inflación y además la inflación es regresiva porque sabemos el fondo ha quedado muy evidente con lo que ha pasado en Chile en el último par de años a quién le pega más a las personas de menores ingresos a las personas de ingresos más altos primero el fondo tiene más acceso a instrumentos financieros y por tanto se pueden cubrir pueden poner su plata en un depósito en UEFE pueden acceder a instrumentos indexados pueden sacarle la plata por el Chile entonces tienen cobertura en cambio la gente de bajo ingreso no tiene acceso a instrumentos financieros y además aunque si tuviera acceso no los pueden usar mucho porque probablemente se va a comer una parte muy importante de ese ingreso si yo tengo ingresos muy altos probablemente ahorro mucho de mi ingreso consumo una parte el resto se va para afuera lo puedo guardar protegido de la inflación en cambio si yo tengo que consumirme todo mi ingreso y la inflación es alta durante un mes bueno voy perdiendo valor cada día del mes que no estoy usando esa plata entonces va a tener este efecto regresivo le va a pegar más a los celeros reales de la gente de bajos ingresos que de altos ingresos entonces la inflación primero va a tener estos efectos como deficiencia va a ser más ineficiente la economía va a incentivar la inversión va a bajar el crecimiento y además va a tener este efecto adverso que es especialmente malo para los hogares de bajos recursos va a ser inflación malo eso es como el desagir entonces no es algo bueno el efecto es algo malo es algo malo ¿qué sabemos también? sabemos que en el largo plazo si esto va a ser bien importante la hice la teoría lo hice la evidencia empírica no existe la opción de decir bueno también yo tengo más inflación pero eso por ejemplo me ayuda a tener más productos o me ayuda a tener menos desempleo eso no es cierto no puedo el fondo sostenidamente sostener un bajo desempleo o un alto producto con inflación más grande en el largo plazo de aquí a varios años la relación entre no existe relación entre la inflación y los reales salvo lo que les dije antes que la inflación puede afectar negativamente el producto yo no puedo decir mira está bien soy un país de alta inflación pero eso me permite ser un país de bajo desempleo eso no es cierto y con el gran contraparte de eso que la inflación en el largo plazo solo depende de los reales nominales y en particular de la política monetaria entonces la única razón de que un país tenga alta inflación no es porque sostenidamente o puede un año poder tener inflación pero porque tiene inflación alta durante 20 años su inflación alta durante 15 años no es porque su mercado laboral o su estructura productiva o el clima o no es porque la política monetaria está haciendo que eso se produzca o sea en el largo plazo lo que determina la inflación 100% es la política monetaria y las paralelas reales el producto el desempleo la inversión están separadas y eso va a ser el punto clave que queremos hacer acá entonces la inflación con toda la inflación depende del largo plazo solo de la política monetaria o sea del largo central y el banco central no puede hacer nada directamente para decir mira tengo más inflación y eso puede hacer que el país crezca más en el largo plazo no existe lo único que el banco central va a poder hacer para ayudar al país a crecer va a ser que la inflación sea baja porque la inflación baja va a ayudar a que haya más inversión y menos incertidumbre entonces la pregunta como lógica es bueno si la inflación es mala en el sentido que hemos definido recién o sea que tiene poca incertidumbre hace más ineficiente las asignaciones provoca efectos regresivos y además es controlable porque depende de la política monetaria o sea no es no es como una característica de tu país ser inflacional es una decisión de tu país porque la inflación es alta o sea porque si hay algo malo la inflación es alta si es controlable y hay un candidato bien obvio en el fondo que es pensar que la razón por la cual los países emiten mucho dinero o sea tienen mucho una política monetaria que se asocia a la emisión de mucho dinero está asociada al comportamiento de la política fiscal o sea son países donde lo que va a haber es un requerimiento fiscal de financiamiento o sea países que gastan más de lo que tienen de ingreso y que por tanto financian esa diferencia esa diferencia entre lo que reciben de ingreso por impuesto no se ven 100 pero quieren gastar 200 esos 100 como no financian a través de emisión monetaria le piden a un cocentral que le imprima billetes y eso es lo que está de alguna forma provocando esta inflación en el largo plazo vamos a ver rápido después que el corte de mediano plazo va a haber alguna relación entre valores reales y nominales va a haber alguna manera en que la inflación se vea afectada por otras cosas que no sean la política monetaria pero el largo plazo va a ser solamente política monetaria vamos como para instalar esto el caso de Chile histórico esto es antes de 2020 después vamos a hablar del caso de los últimos 3 años ¿qué pasó en Chile durante el siglo XX? vamos al siglo XX después hablamos del siglo XX del año 25 por ejemplo que fue cuando se fundó el Banco Central Chile tuvo inflación alta y volátil o sea Chile era un país en el fondo que durante 75 años hace mucho mucho tiempo de alguna forma se caracterizaba por ser un país de inflación alta y volátil si uno toma la inflación promedio entre el 95 y el 2000 va a encontrar que la inflación promedio fue 43% acá el año pasado estábamos muy preocupados en el fondo de una inflación de menos de 15 de 2014 esta fue era 3 veces en promedio todo el tiempo obviamente no era todo el tiempo que era muy volátil había años en que la inflación fue 600% que es este pin que acá en el año 73 fue muy alto durante todo principios de los 70 pero también si uno se va a los 50 también encuentra pedidos con más de 100% de inflación y muchos años acá desde el 50 básicamente hasta principios de los 70 en que casi todos los años la inflación fue en torno a 40% entonces este era un mundo donde era normal que en Chile hubiera inflación era como parte del paisaje que en Chile hubiera inflación entonces la línea azul es como esta serie histórica la línea roja el fondo que está en otra escala esta es la escala a la izquierda la inflación histórica la línea roja es la la inflación la inflación post años 80 que está en una escala más baja porque acá como que no se nota se ve muy bajita igual siguió haciendo alta bastante tiempo si vivimos acá a los 80 igual tuvimos inflación en torno a más de 20% durante gran parte de los 80 y recién a partir de los 90 la inflación empieza a bajar entonces tiene un problema como el dinero de inflación que se hizo muy grave a principios de los 70 porque venía de antes no era una cosa como que esto fue fue una exacerbación de lo que venía de antes pero ya era un problema que existía anteriormente y la inflación recién empieza a bajar de alguna forma a principios de los 90 durante mucho tiempo el fondo entonces el hecho que en Chile tuvo una inflación baja es un fenómeno reciente es un fenómeno de los últimos 20 años entonces claro ustedes en el fondo han vivido en un mundo sin inflación yo que soy el más viejo igual casi toda mi vida de joven y adulto fue también con un mundo sin inflación pero para mucha gente en el fondo normal era ir con inflación o sea para sus abuelos y la gente que vivió durante gran parte del siglo XX su vida la inflación era normal era normal era normal era que los precios subieran 40% al año de nuevo ¿por qué Chile tenía este comportamiento? de nuevo no era algo un característico no era algo estructural de que Chile estuviera condenado a otro inflacional no era que fuera por el clima o porque producíamos cobre o frío era simplemente por el comportamiento de la política fiscal o sea gran parte de lo que pasaba en Chile la parte importante de lo que pasaba en Chile que es bien obvio en el episodio de hiperinflación de los 70 es que había una necesidad de financiamiento fiscal muy fuerte que estas cositas la línea azul es el déficit fiscal del gobierno o sea la diferencia entre sus ingresos y sus gastos déficit es que los gastos son más grandes que los ingresos el porcentaje del PIB o sea en el año 73 por ejemplo el gasto fiscal era la diferencia entre el gasto fiscal y el ingreso fiscal era un 25% del producto o sea no cosa gigantesca un cuarto del producto era esta diferencia entre los gastos y los ingresos fiscales y lo que pasaba en ese periodo es que el señoriaje que es una medición de básicamente lo que se puede comprar con el dinero que se emite por parte del fisco también fue gigante pues uno ve acá muy claramente en este periodo que el señoriaje la línea roja fue siguiendo los déficits fiscales después durante los fines de los 70 y durante los 80 los déficits fiscales se hacen mucho más pequeños de hecho hay superávit fiscal durante bastantes periodos y el señoriaje también se hace casi cero o sea ya deja estar este uso de la política monetaria para la financiación del fisco y provocó durante mucho tiempo inflación esto es un poco lo mismo acá vemos la inflación y acá vemos el dinero o sea de nuevo el dinero que iba siguiendo de alguna forma el financiamiento fiscal uno ve acá que donde la inflación subía el dinero aumentaba mucho super rápido esto como la historia que pasó entonces a mediados de los 70 se hizo un ajuste fiscal muy fuerte después del golpe de Estado se hizo un ajuste fiscal muy fuerte y se rompe de alguna forma se trata de romper explícitamente el uso del banco central como una especie de caja de financiamiento del Estado igual la inflación no baja el tiro eso es lo que decía acá acá yo no había financiamiento yo no se usaba el banco central para financiar el fisco pero igual tenía inflaciones como de 30% y de hecho el fondo se unube en este gráfico de acá otro periodo de acá el fondo ya no crece el dinero es muy fuerte pero igual tenemos una inflación alta ¿por qué la inflación se mantuvo alta? bueno por ejemplo porque la economía ya se había acostumbrado a la inflación y por eso por ejemplo que estaba todos los precios en UEF ahora no había muchas cosas en UEF y se podía llamar cosas en UEF y que hace la UEF la UEF responde la inflación pasada entonces la inflación se dispara automáticamente muchos precios siguen creciendo hacia adelante en base a los precios pasados y eso hacía de alguna forma que la inflación se mantuviera durante mucho tiempo hay otras razones más técnicas pero básicamente lo que pasó es que Chile estaba acostumbrado la inflación alta eso hacía que la gente siempre esperaba la inflación alta y por tanto construyendo de alguna forma lo que se llama un ancla nominal o sea algo que la gente creyera para que de alguna forma estuviera dispuesta a firmar contratos o a fijar salarios o a tomar decisiones de precios hacia adelante en los cuales creyera que la inflación iba a ser baja no creyera que iba a ser alta y en base a eso de alguna forma fuera subiendo los precios ¿qué pasó a principios fines de los 80 en el año 39 se da autonomía institucional al Banco Central hay dos cosas como relevantes en el fondo para la decisión que estamos haciendo ahora primero se le da como objetivo la estabilidad de precios el Banco Central tiene dos mandatos principales estabilidad de precios uno el otro estabilidad con el sector financiero y se le da un objetivo una cosa muy importante también se le prohíbe financiar al pisco que era este problema que había habido durante gran parte del siglo de alguna forma estaba o siendo usado o sea como estaba muy integrado con el gobierno central el gobierno central de alguna forma le pedía plata al Banco Central todo el tiempo y el Banco Central entregaba esa plata emitiendo dinero eso se prohíbe explícitamente ahora solo se permite una operación muy indirecta en periodos excepcionales pero ya esta cosa como cotidiana de usar el pisco de usar el Banco Central como mecanismo de financiamiento está prohibida explícitamente y lo que uno empieza a ver es que la inflación empieza a bajar de a poco porque de nuevo había mucha inercia había muchos precios que estaban indexados en la inflación pasada pero a poco a poco la inflación empieza a bajar y en 10 años pasa a 27% a 3% y se adopta lo que el pisco se llama el esquema de metas de inflación que dice básicamente el Banco Central tiene como objetivo que a 2 años plazo la inflación siempre está en 3% o sea se puede que en algún periodo suba un poco pero esa subida tiene que ser temporal de tal forma que en 2 años vuelva a ser 3% o sea la meta de inflación entonces esto lo dice acá 3% en 2 años y además esto va en paralelo con la situación cambiada tiene un cambio flexible en Chile por eso el dólar a veces sube 100 pesos después baja 100 pesos eso ayuda al ajuste de la economía frente a lo que está pasando pero lo importante es que la inflación creíblemente converge a 3% en 2 años y esto obviamente se ha ayudado en Chile y esto ha sido sostenible en Chile porque en el fondo la política fiscal también ha ayudado o sea la política fiscal ha sido responsable y eso ha ayudado a mantener esta política monetaria 19 por ejemplo lo que pasó en Chile en el 2000-2021 tuviste una inflación promedio de 3,4% acuérdense que en los 25-2000 o sea las casi 8 décadas anteriores había sido 43% en estas 2 décadas fue 3% incluso si metiéramos ahora este episodio reciente de inflación un poquito más alta nos va a dar 3,7% o algo así estamos un orden de magnitud por debajo lo que tiene históricamente y lo que el punto de mi relación en el fondo acá es que esto de vivir en un país de baja inflación es uno muy valioso porque es algo que ya hemos visto en el fondo cuánto vale ahora que la inflación subió un poco respecto a lo que estábamos subió bastante respecto a lo que estamos acostumbrados un poco respecto a lo histórico y segundo este periodo de baja inflación es como una anomalía histórica si uno ve la historia larga de Chile seguimos en un país con inflación promedio alta pero hemos logrado en los últimos 20 años con la colaboración de las instituciones macro una inflación baja por tanto es un activo que es muy valioso y que ha tenido consecuencias muy positivas en bienestar de los hogares no requiere tanto tiempo así que voy a ir un poquito más rápido esto es como el tema de largo plazo en el corto plazo hay flexiones de precios significa que los precios no se ajustan tan rápido eso va a ser que de alguna forma hay alguna relación entre variables reales el producto la inversión el empleo y la inflación y además otras cosas que pueden afectar la inflación en el corto plazo son las cosas que pasan afuera por ejemplo la guerra en Ucrania el tipo de cambio esas cosas pueden mover la inflación en el corto plazo de nuevo la inflación de largo plazo si yo tomo el promedio de una inflación en 10 años ese número va a ser básicamente la política monetaria si yo tomo 2 años no y pueden pasar cosas pueden pasar cosas afuera pueden pasar cosas en el fondo en la economía local que van a mover los precios durante periodos cortos y esa relación de corto plazo va a existir por el largo plazo va a ser pura de la política monetaria esta relación de corto plazo la gente lo ha racionalizado como la curva de Phillips que dice mira hay algún alguna relación de corto plazo no solo de corto plazo entre actividad o desempleo y de inflación y eso es lo que de alguna forma la conducción de política monetaria en corto plazo trata de hacer eso mira si yo veo que la actividad está subiendo muy fuerte si veo la inflación que me está subiendo un mecanismo que el banco central va a usar para tratar de bajar la inflación va a ser subir las tasas eso va a bajar la actividad y en el corto plazo esa menor actividad va a ayudar a bajar los precios o el crecimiento de los precios va a bajar la inflación al revés si la actividad está deprimida la inflación está por debajo de 3% el banco central baja las tasas eso estimula la actividad y hace que la inflación suba hacia 3% tal vez que se mantenga el 3% ¿no? ¿cómo voy a soltar? no alcanzamos a hablar mucho de eso el sector externo importa mucho para un país como Chile importa mucho en el corto plazo muchos de los movimientos de la inflación dependen de lo que pasa afuera depende del precio del cobre el precio del petróleo de la guerra de Israel con Hamas de distintas cosas entonces acá dice acá ser que la mitad de la variante de la inflación o sea los movimientos de corto plazo de la inflación se explican por cosas que pasan afuera una cosa importante para un país como Chile es cuánto el tipo de cambio se va a inflación es importante que en Chile una cosa importante en Chile es que pese a que el tipo de cambio se mueve harto hemos visto ahora está en 950 hace un año estaba en 800 o sea hace 8 meses estaba en 800 hace un año llegó a 1050 o sea se ha movido 200 pesos en el fondo 20% hacia arriba hacia abajo pero pese a eso la inflación no se ha movido tanto y eso es porque el coeficiente de traspaso o sea como la inflación los tipos de cambio se transfusen a precios no es tan alto en Chile y eso de alguna forma refiere a que la gente confía en que estas cosas son temporales si el tipo de cambio sube mucho eventualmente va a bajar si baja mucho eventualmente va a subir de tal forma que los precios no van a ser tan volantes ¿ya? o sea eso me va a faltar en horas del tiempo esto es importante otra cosa importante que ha pasado el mundo en las últimas décadas es que una cosa que si uno ve la caída de la inflación no solo ocurrió en Chile acá está esto lo alcanzé a decir uno ve la inflación en el mundo no solo cayó el hecho que Chile ha tenido inflación de 3% en los últimos 20 años no solo es un fenómeno en Chile sino que es un fenómeno más general en muchos países la inflación cayó uno ve la inflación en los 80 la inflación en los 90 en América Latina en países desarrollados en países emergentes eran en general bastante más altas que lo que observamos ahora en los 2000 y los 2010 o sea todo el mundo cayó en la inflación ¿por qué cayó? en parte muy importante porque los países entendieron en el fondo que lo mejor que podía hacer la política monetaria era mantener la inflación baja que no era bueno tener a los bancos centrales tratando de estimular el producto de hacer políticas de empleo o de financiar el fisco sino que era mejor que los bancos centrales se centraban en el control de la inflación eso es lo que hemos tenido en las últimas dos décadas muy rápido las expectativas las expectativas son súper importantes para la política monetaria en parte porque la inflación depende de las expectativas o sea si ¿por qué? porque no sé si yo estoy fijando hoy día un contrato estoy fijando un contrato como empleador estoy fijando un contrato que voy a comprar un cierto producto dos veces más estoy firmando tomando una decisión respecto a si quiero traer zapatos de China para venderlo en China en seis meses más tengo que tener algunas expectativas respecto a los precios o sea mi decisión hoy día va a aprender de lo que yo espere sean los precios futuros y eso explica que va a estar asociado o cual espero que sea la inflación futura y como esas decisiones hoy día se van a ver asociadas a decisiones de precios hoy día va a terminar siendo cierto que mucho del comportamiento efectivo de la inflación depende de lo que yo espero de él espero de ella si todo el mundo espera que la inflación se dispare vamos a empezar a exigir salarios más altos porque esperamos que la inflación sea más alta y por tanto quiero cubrirme esa inflación voy a fijar contratos a precios más altos porque yo espero que la inflación sea mucho más alta y así entonces si todo el mundo cree que la inflación es alta va a empezar a tomar decisiones que va a hacer que efectivamente la inflación sea alta va a ser una especie como profesión tu cumplir entonces muy importante con los bancos centrales que las expectativas estén alineadas o sea lograr que la gente le crea a la meta el banco central y tome sus decisiones en base a esa meta el banco central dice que la meta va a ser 3% que las personas crean que no va a ser 3% porque eso va a ayudar a que efectivamente la inflación sea 3% las expectativas son muy importantes acá hay el banco por tanto ha hecho esfuerzos importantes por ser más transparentes que lo que dice la CAB es la transparencia el banco central ha aumentado su transparencia en el tiempo con comunicados con informes de política monetaria con distintas cosas han sido maneras en que el banco central ha tratado de comunicar ser transparentes para que la gente logre formar buenas expectativas esto es importante esto de alguna forma habla de si la expectativa es que el banco se ha logrado un uso objetivo en este gráfico o sea tres series de datos la azul es la inflación efectiva está la inflación que efectivamente hubo en Chile desde septiembre de 2001 hasta marzo de 2009 esto es lo que en promedio ha sido 3,4% pero vemos que hay un montón de volatilidad entonces algunos meses la inflación son ejemplos a fines de los esto es como la crisis financiera o sea en el año 2008 2009 la inflación llegó como a 10% un boom de precios de alimentos en el mundo la inflación fue a 10% acá otro periodo fue a 4 algunos periodos con deflación o sea que los precios cayeron acá este 10% después los precios se devolvieron muy fuertemente porque vivieron la crisis financiera la inflación cayó fue menos 2% por lo importante que las expectativas en particular las expectativas de inflación a dos años que es la línea verde casi siempre han sido 3% acá mira o sea ¿qué significa eso? acá por ejemplo la inflación estaba en 10% pero igual la gente creía que en dos años plazo no iba a ser exactamente 3% iba a ser bastante cerca de 3% iba a ser 4% la gente no creía que esta inflación de 10% había llegado para quedarse acá lo mismo acá la inflación se fue a 6% casi 7% en algunos periodos y la gente siguió creyendo que a dos años se iba a volver a 3% eso es lo que el banco siempre quiere hacer no quiere sería muy caro lograr que la inflación fuera plana fuera siempre 3% en todo momento en tiempo implicaría mover las tasas de 3% y implicaría por ejemplo que el producto el empleo la inversión fuera muy volátil eso no sería óptimo entonces es mejor de alguna forma que la inflación fluctúe dejar que la inflación fluctúe un poco por la medida que siempre nos aseguramos que a mediano plazo converge a 3% que es lo que refleja la expectativa entonces lo que se ha logrado acá que pese a que hay episodios puntuales que aumenten la inflación porque pasan cosas hay cosas que pasan afuera hay episodios locales hay terremotos esas cosas van a mover los precios van a provocar temporalmente aumentos de medición de la inflación pero están aumentando la inflación estructuralmente porque la inflación en la medida que la inflación estructural sigue siendo 3% esos episodios de inflación alta se van a deshacer y vamos a volver al 3% y eso es lo que de alguna forma esta línea verde refleja que la gente ha creído que es 100% déjenme ir a hablar un poquito ahora de los últimos años y ya con eso cerramos ¿qué pasó en los últimos años? bueno acá hay varias medidas de inflación esto viene esto está del IPOM del último IPOM del Banco Central tenemos 3 medidas de inflación el IPC total que es la línea como oscura el IPC volátil que se llama que es que al fondo le sacan las cosas que se mueven mucho algunos precios que son muy extremadamente volátiles algunos alimentos como energía cosas que en verdad se mueven mucho que tienen harto ruido harto ruido que no es como la inflación per se son cosas como específicas algunos bienes que tienen cosas climáticas estacionales cosas externas y un IPC que saca perdón o sea el IPC total se viene en dos cosas se viene ese IPC más limpio más estable que de alguna forma le saca estos precios muy volátiles y solo el precio de los volátiles y lo que uno ve en el fondo es que hasta 2021 esas tres cosas más o menos estaban en un 3% el volátil por definición era más volátil subía más bajaba más también pero estaban en torno de 3% pero después de 2021 tenemos este aumento rápido y muy acelerado de la inflación ya que la inflación total que salen los diarios el azul sube pasa de 3% la línea negra es 3% a casi 15% la parte volátil se va casi a 20% muchos alimentos subieron un montón y aún si saco las cosas volátiles esto no era solamente ruido de algunos productos incluso si saco los productos más volátiles veo que los precios subían o sea no fue solamente un episodio asociado a que mira subió subió el trigo y la harina por Ucrania y subió el petróleo por la guerra en medio oriente no esto es algo mucho más general que eso todos los precios tendieron a subir bastante y llegaron a este pico a mediados del año pasado y lo que vemos en el fondo es que durante este año han empezado a caer bastante fuerte bueno la parte volátil de nuevo por construcción de que es muy volátil se desplomó ya está en torno a 3% pero también la parte menos volátil está cayendo o sea este episodio claro se ve muy alto en este gráfico porque el gráfico está en 3 pero bueno es chiquito respecto a la historia larga de Chile pero es muy importante respecto a lo que hemos vivido en los últimos 20 años como que la inflación volvió a ser un tema después de mucho tiempo esto no fue Chile solamente esto pasó en todas partes acá de nuevo tenemos países Estados Unidos Reino Unido Eurozona también está como precios totales y precios como excluyendo cosas muy volátiles misma historia básicamente todos estos países tienen inflaciones bajitas en torno a 0 y 2% durante bastante tiempo entre el 2015 y el 2021 casi una línea de efectos prácticos el pozo del 2021 se dispara y llega en torno depende del país 14, 12, 10 tasas altas y de nuevo lo que estamos viendo en Chile también una caída este aumento violento de la inflación empieza a devolverse ojalá acercarnos a los niveles precios y de nuevo también en Latinoamérica se ve algo parecido ¿qué produjo este episodio? ¿qué produjo esta mayor inflación en el mundo? yo creo hay dos historias por ejemplo en Chile el hecho de que haya pasado en muchas partes te dice que hay factores comunes esto no es solamente una cosa doméstica de Chile porque a muchos países les pasó lo mismo una cosa que pasó que fue muy importante fue que la pandemia trajo un aumento muy fuerte en los costos de transporte hubo disrupciones muy severas en cadenas de suministro se paralizaron muchas actividades se paralizó mucho el transporte y eso terminó teniendo efectos relevantes cuando se empezó como el rebrito de la economía mundial mover todas esas cosas de nuevo a la escala previa costó mucho y eso se fijó en costos de transporte que subieron mucho además tuvo la guerra en Ucrania su ambiente otro provocó disrupciones adicionales subieron el precio del petróleo todas esas cosas provocando un aumento importante del costo de transporte que si se fijan como que sigue bastante bien lo que pasó con la inflación mundial o sea parte de esto se asocia a cosas actualmente externas a Chile cosas como asociadas a la dinámica de cosas que pasaban en el mundo que después no sé pandemia y conflictos de distintos geopolíticos entonces eso fue un factor importante acá algo parecido con las materias primas tenemos en la pandemia una caída del precio del petróleo porque hace antes se paralizó la economía mundial bajaron mucho el sector de transporte se colapsó el comercio también se empezó a detener cayó la demanda por el petróleo pero después una recuperación bien fuerte tanto de los alimentos como del petróleo y eso también provocó el fondo es parte de este efecto o sea hay factores externos ciertamente hay factores externos muy importantes factores como asociados de nuevo transporte básicamente se careció mucho mover materiales en el mundo el comercio se careció mucho y segundo algunos productos puntuales subieron mucho de precio pero también hubo factores domésticos y esto es la sentemos en la parte verde que es la demanda interna o sea la inversión más del consumo ¿qué tenemos acá? tenemos el fondo esto venía subiendo una tasa más o menos suave desde 2013 el lina verde va subiendo va subiendo llega el estallido se cae un poquito se estabiliza aparentemente hacia fines del estallido y viene la pandemia si te acuerdan se cerró la economía las cuarentenas sectores enteros sin operar restaurantes turismo todas esas cosas dejaron de operar básicamente colapsa hay un colapso muy fuerte esta cosa de nivel en torno a 110 a nivel en torno a 90 es como un índice lo importe es como la escala no importa lo importe es como el valor relativo saca como 20% y después se recupera y no solo se recupera como hacia la tendencia si uno hiciera como la tendencia acá como que este punto es como si uno hiciera linealmente esto sigue creciendo estaríamos por acá eso habría sido como volver al punto en que habríamos vuelto a estado si es que no si es que todo volviera a la normalidad pero fuimos hasta acá arriba o sea no fuimos a nivel de demanda interna que fue básicamente consumo que está muy muy por encima de lo que había sido históricamente y el crecimiento histórico ese crecimiento se asocia no a factores externos sino que a factores locales ya esto acá y eso está las cosas que sabemos o sea sabemos que en Chile hubo muchas cosas que estimularon mucho la demanda interna hubo primero un estímulo muy fuerte asociado a los retiros de fondos de pensiones siempre que sabemos que el fondo que provocaron o sea generaron un efecto de liquidez muy importante en los hogares los hogares tuvieron acceso a muchos recursos que de otra forma no habrían tenido y eso se complementó durante 2021 con el se había dado un ingreso familiar de emergencia durante la pandemia y se entregó un ingreso muy fuerte hacia el final de la pandemia cerca ya del periodo en que la economía estaba bastante normalizada ya había vacunas ya se habían acabado las cuarentenas hubo entrega de recursos fiscales de una escala bastante importante y eso provocó un aumento muy fuerte del consumo y si se acuerdan hace un par de años hubo un boom de consumo ventas de autos nuevos ventas de computadores ventas de televisores entonces ese boom de consumo ese aumento de la venta interna se sumó a las cosas que estaban pasando afuera a este este costo de transporte este aumento del precio de las materias primas ambas cosas se potenciaron mutuamente y provocaron este aumento importante de la inflación en Chile el fondo es una combinación de factores externos comunes a muchos países y factores propios de Chile asociados a un aumento muy fuerte del consumo que provocaron esta presión muy importante sobre el inflación donde estamos hoy día esto reconoce bastante literalmente lo que dice el hipólogo más reciente la inflación ha tenido bajando llegó a cercanos a 14% el año pasado ya estamos 6 y medio deberíamos cerrar el año cerca de 4 pero igual estamos por encima de la meta lo que dice ahí es un factor clave en esta caída ha sido la resolución de los desbalances es esto es eso la economía estaba gastando muy por encima de lo que podía o sea todos nos gusta gastar todos nos gusta consumir pero lo que estaba gastando Chile hace dos años no era sostenible estaba por encima de las capacidades de gasto de la economía se tradujo en los desaumentos de precios para eso es importante la política monetaria en el fondo el aumento de tasas que hizo el banco para de alguna forma ayudar a que la economía se calmara de alguna forma y eso ayudara a bajar las presiones de costos eso ha sido muy importante y también el senador externo ha mejorado si el senador externo es menos adverso o menos inflacional es lo que era hace algún tiempo y esperamos el fondo el banco está en la espera que hacia mediados del próximo año converjamos ya hacia la meta lleguemos al 3% va a hacer una vuelta de casi 3 años pero vamos a volver el fondo a la meta después de este pic de 14% del año pasado esto fue la tasa esto fue lo que el banco hizo con su tasa de interés en el fondo la tasa estaba bastante estable como en la emisión así de más de largo plazo tuvo durante harto tiempo entre 2014 y 2020 en torno a 3% acá cae mucho el fondo en respuesta a las cosas que pasaron en Chile primero el estallido después la pandemia se baja la tasa muy agresivamente porque la economía estaba cayéndose hubo una contracción muy fuerte de la manda interna se baja la tasa para ayudar a estimular la inversión y consumo y la economía no se caía tan fuerte pero después se provoca este aumento de la inflación que se va por encima de lo que el banco central muy por encima de la meta del banco central lo que hace el banco subir la tasa de manera bastante agresiva y eso es lo que va a ayudar también a contener esta inversión inflacionaria ahora que la inversión inflacionaria se siente ya que está ya está disminuyendo la inversión está convergiendo hacia la meta esta tasa de interés ha empezado a bajar que el periodo después de lo que estamos ahora y esto es lo que el banco central esto es bastante en gráfico lo que acabamos de decir el banco espera en el fondo que esta inflación empiece a converger ya pasamos al punto máximo claramente viene bajando es bien evidente que vamos bajando y esperamos que hacia mediados del próximo año la inflación efectiva converja al punto del 3% ¿qué ha pasado con las expectativas? con esto ya termino esta es una serie parecida hay muchas formas de las expectativas una forma es preguntarle a las personas que piensan si acá se le pregunta a operadores financieros o sea gente que trabaja con instrumentos financieros que por tanto les importa mucho la inflación porque básicamente en base a lo que creen que pasa con la inflación toman decisiones de qué tipo de instrumentos compran y qué tasas exigen para los instrumentos que compran o venden y economistas o sea personas como los azules pierden plata si se equivocan con su proyección los economistas probablemente no tanto más bien dan su opinión no más pero bueno si uno ve el fondo entre 2017 y 2022 básicamente todo el mundo creía que iba a ser 3% a dos años acá viene el aumento de la inflación y esta tendría se va bastante precisamente la operadora financiera ya no le creían mucho a la meta 3% estaban diciendo que el gobierno iba a ser 5% pero ya están volviendo eso es lo importante sabemos ya durante 2023 que la gente ya de nuevo cree que la inflación es 3% o cree que en dos años va a ser 3% y eso va a ayudar también a este proceso de convergencia de la inflación es un reflejo de alguna forma que el banco central mantiene la creibilidad que en sus decisiones de política son consistentes como tener la inflación de 3% o sea y eso es lo que tenía el grado muchas gracias Muchas gracias Matías por la presentación a continuación entonces vamos a dar el espacio para las preguntas espero que hay algunas preguntas por parte de los asistentes como también vamos a chequear las preguntas que se han realizado por la transmisión en vivo recordemos en la página de Universidad y en la página de Corea de Ucrania así que por favor si hay alguna pregunta por acá tenemos una pregunta señor Enrique Vidal nos pregunta Matías por favor nos dice si la inflación es un fenómeno y su elástico ascendente ¿cuál es el plan de acción del Banco Central en un mediano plazo para disminuir el desempleo ante el crecimiento tecnológico y NASDAQ ya que cada vez interactuamos más con máquinas que humanos la política monetaria no tiene nada que hacer creo respecto a cómo el mercado laboral se va a ajustar entre cosas como la automatización yo no digo eso como mi investigación es básicamente el mercado laboral yo creo que esas son la capacidad o incapacidad de la economía para ajustar eso y la potencial de efecto en desempleo en ingresos son sus cuerpos relevantes que oigo el tema de automatización es un tema súper de primer orden no es la política monetaria la que va a acomodar o no acomodar eso eso va a ser depende de otras políticas de capital humano de capacidad de aumentar la productividad en Chile pero no el Banco Central no tiene nada que hacer pero tiene instrumentos para hacer eso la tasa de interés de política monetaria no va a poder abordar eso y yo creo de alguna medida o sea en el largo plazo va a seguir siendo cierto que el comportamiento de los precios en Chile no va a aprender crucialmente de lo que pase en ese margen eso no va a ser el margen es un tema súper de primer orden pero que el Banco Central en Chile en particular pero más que el Banco Central en Chile o sea los bancos centrales en general no tienen instrumentos para abordar esos temas y esos son otros instrumentos de política pública los que pueden abordarse bien muchas gracias acá tenemos otra pregunta de Jorge Valdés Benito que me gusta Maldiás ¿qué tanto podría afectar el conquisto jamás y frael a la inflación en Chile a corto y largo plazo? una buena pregunta el corto plazo sí exactamente puede afectar o sea yo creo que uno lo ve lo que ha sido el precio del dólar pero antes hay en efecto el precio del petróleo así que sí puede que haya efectos de corto plazo medirlo es difícil yo tampoco estoy en el área del banco que hace como proyección así que tampoco puedo decir ni hacer con números pero a largo plazo no lo es ser un factor o sea a menos que episodios como ese el fondo sí puede provocar aumentos relevantes en los precios y pueden provocar aumentos que quizás duren un año o dos años en los precios pero no pueden provocar aumentos permanentes en la tasa de inflación por tanto el largo plazo no va a tener efecto en el corto plazo puede tener algún efecto porque en la medida que el banco sea capaz de mantener su credibilidad que sea capaz de mantener que la gente quiera 3% esos efectos van a ser acotados pero bueno el discurso institucional el banco siempre está atento a lo que pasa afuera y a tomar las decisiones de política que correspondan a los eventos que se van desarrollando así que ciertamente estuvo un evento que no estaban quizás los cálculos hace un par de meses o hace un mes y que como que le agreguen un ingrediente nuevo al escenario pero y por cierto puede tener consecuencias en el corto plazo pero no debiese ser un factor relevante en el plazo general perfecto tenemos una pregunta también desde el canal de youtube de la universidad las personas que se han invitado mencionan lo siguiente dicen existen efectos directos de cambios de la tasa de política monetaria en el nivel de las tasas de interés que cobran los bancos comercial o las tarjetas de crédito como afecta esa tasa a las tasas de interés que usualmente pagamos cuando adquirimos un crédito o utilizamos la tarjeta de ellos si o sea de hecho la intención de como lo que llamamos ese mecanismo de transmisión es ese de que de alguna forma esta tasa del banco central que lleva una tasa interbancaria o sea transacciones entre bancos termina asociándose a las tasas de los créditos desde hipotecarios hasta de consumo y tarjetas y todo este traspaso no es perfecto porque las tasas dependen también de otras cosas pero si uno ve el fondo el comportamiento o sea los periodos que la tasa de política monetaria ha sido baja ha sido periodos también que las tasas de créditos de consumo y hipotecarios eran bajos vean las tasas de los créditos en Chile hace cuatro años cuando la tasa de política monetaria estaba en tres no en nueve eran mucho más bajos que hoy día hoy te han pasado otras cosas también había incertidumbre y otros factores pero ciertamente el fondo se espera que eso sea un mecanismo y empíricamente lo es la gente que ha hecho estudios de esto y ha visto la respuesta de tasas a nivel micro del fondo ha encontrado una correlación significativa con las tasas de créditos así que uno espera que esa correlación hiciera tenemos la pregunta de tía de retamal que dice en las últimas semanas hemos visto un alza del dólar respecto al peso chileno ¿a qué se distribuye esta alza y cuáles son los efectos que podríamos esperar a corto plazo? una pantalla muy muy de vueltura yo acabo hago el disclaimer que estoy hablando yo como persona no como banco central hay un montón de factores externos que han movido el dólar en el corto plazo que son todo en la misma dirección un diferencial de tasas donde la tasa en Chile está ha bajado y se espera una convergencia o una tasa más baja como parte del proceso ajuste de la economía cambio en Estados Unidos siguen altas y quizás pueden hasta subir un poco en el margen para contener la inflación tenemos todos los factores en el trumbre externo asociados a lo que ya dijimos recién del conflicto entre Israel y Hamas todas esas cosas debiesen presionar a esos sectores en China también está creciendo menos todas esas cosas presionadas por ejemplo a la baja del precio del cobre y todo eso se asocia históricamente de manera natural a un tipo de cambio más alto ¿cuánto eso se traduce en inflación? bueno históricamente como yo les decía no es tanto el que traspasa de inflación del tipo de cambio a inflación eso en parte depende también de qué tipo de shock de qué fenómeno está provocando el tipo de cambio y cuánto se espera que se mantenga hasta el momento el tipo de cambio así que es probable que haya algún efecto de la inflación pero me parece que con la información que hay hoy día y con lo que sabemos hoy día esos efectos van a ser acotados no van a ser un efecto tan grande perfecto y la última pregunta que tenemos acá dice los clientes por parte de Valentino Morales en los medios de comunicación suelen aparecer noticias respecto a la tasa de política monetaria en el banco central ¿podrías explicarnos en términos operativos cómo se aplica y efecto tiene en el mercado financiero principalmente ahora que está bajando la tasa de política monetaria ¿qué es lo que podríamos esperar? No, no, no sin ser o sea yo voy a respuesta muy como en el texto porque eso no lo sé en la práctica como se implementa tampoco pero el banco o sea la tasa de política monetaria básicamente se asocia al coste de financiamiento que el banco central le ofrece a otros bancos por tanto cuando esa tasa baja el coste de financiamiento para la banca baja y por tanto ellos pueden potencialmente proveer crédito y crédito de consumo y crédito de empresas crédito de tarjetas a tasas más bajas esta es la lógica del mecanismo como este precio del dinero que de alguna forma la tasa de interés se hace más bajo y por tanto eso permite en el fondo que la provisión de crédito externo a los bancos sea menor esa es la lógica el mecanismo tanto balanza como hacia la baja por su tamaño en el fondo y por el hecho de ser en el monopolio de la emisión de dinero es capaz de influenciar a través de instrumentos la estructura de tasas del resto del mercado no todos de manera perfectamente porque hay muchos otros factores que explican las tasas y cosas que están detrás de las decisiones de los bancos de proveer o no proveer créditos y las tasas lo que lo hacen pero de alguna forma esta tasa de política en el fondo que se asocia al costo que los bancos tienen y les permite la medida que baje ofrecer esos créditos de pasar finalmente ya para ir cerrando esta ronda de preguntas aprovechar que están nuestros estudiantes de la carrera de ingeniería comercial futuros gerentes de empresas cuéntanos Matías cuál es tu perspectiva respecto para los puestos de directivos por ejemplo o personas que tienen hoy día premientos ¿por qué deberían considerar la inflación dentro de su toma de decisiones? ¿cómo les afecta particularmente a las empresas o aprendimientos que están haciendo el día de hoy? Bueno, un poco lo que decíamos durante la presentación yo creo que es un gran activo el fondo o sea vivir en un país como Chile el fondo hoy día o sea va a haber un caso extremo aquí de nuevo que es un poco injusto porque hay casos de inflación mucho más baja que eso pero o sea Argentina hoy día Argentina tiene inflación de 130% en ese mundo no, tomar cualquier decisión a un mes plazo es como una lotería porque tú no sabes si los precios en un mes plazo van a ser 20% más grande 25 15 30 y tienes toda la opción en el fondo de cuánto valen las cosas básicamente por tanto la toma de decisiones se hace muy difícil bueno el tener una inflación baja te hace mucho más claro lo que puedes esperar del futuro no solo en términos como de los precios promedios sino que de tú sino que lo que importa a ti como empresa cuánto vale lo que tú vendes respecto a las otras cosas cuánto vale lo que tú vendes respecto a los insumos que tú utilizas poder predecir con bastante precisión eso te ayuda muchísimo a la toma de decisiones verse un mundo en que no tienes idea son de si en un año más tus insumos van a subir al doble o al triple o sea si el insumo A va a subir al doble o al triple o el insumo B va a subir al doble al precio relativo cualquier cosa se mueve entre 1 y 9 no sé entonces una inflación baja es clave yo creo el fondo para poder tomar decisiones intertemporales por mucho que haya instrumentos de cobertura para ahí UF y puede invertir en UF sí está bien puedes invertir en UF puedes cubrir como tus fondos con instrumentos financieros cubiertos de la inflación pero la toma de decisiones si invierto en esto más o en esto menos o si hablo una planta aquí o lo hago allá o traigo este producto nuevo o no lo traigo eso son puras decisiones de precio relativo es cuánto vale el producto que quiero vender en mi emprendimiento versus cuánto vale la competencia cuánto valen otras cosas las cuales podría hacer el emprendimiento si pierdo todas esas nociones de cuánto valen las cosas entre ellas que lo que pasa es una inflación alta básicamente es muy difícil de emprender por eso yo creo en el fondo que una inflación baja lograr una inflación baja te hace mucho más transparente en el fondo las señales de precio y puedes tomar muchas mejores decisiones respecto a qué cosas son más valiosas o qué son menos valiosas perfecto bien y la última pregunta Miguel Argentoró dice la desvalorización del peso argentino o también de otros países vecinos que se ha dado en el último tiempo ¿qué efecto podría tener la inflación con la transferencia de capital a medida o largo plazo? o sea la caída del peso argentino ¿qué efectos puede tener en Chile? claro a razón de la transferencia de capital no nada muy poco no es un no muy agotado no es un país comercial tan relevante Argentina y por tanto no en el pasado quizás es la más importante en la medida que uno ve como en los años 90 o los 80 en general lo que pasaba era que cuando había una crisis en un país de Latinoamérica como que otros países caían o sea como que una especie como una cosa colectiva de que los países si hay un problema en Argentina los inversionistas lo asociaban a toda Latinoamérica y eso provocaba esas expresiones sobre el tipo cambio en Chile y eso provocaba en efecto de la inflación por el día yo creo como que se han logrado construir en Chile suficiente credibilidad como para separar Chile de Argentina por ejemplo y por tanto si hay una crisis en Argentina no es que ahora una fuga de capitales de Chile y Argentina simultaneamente está bastante claro en el fondo que son países distintos con políticas distintas con entornos institucionales diferentes y por tanto yo creo cualquier efecto de la crisis argentina no va a ser cero quizás porque valen lazos comerciales y hay lazos financieros hay empresas que tienen con inversión argentina o sea no es que sea inocuo pero son acotados no son efectos deprimidos ¿ok? bien Matías muchas gracias por resolver estas dudas como te decía tanto de los presentes como de quienes están conectados a la transmisión y en primera instancia queremos agradecerte por el tiempo que has dedicado para esta presentación agradecer a quienes nos acompañan de manera física como también de manera virtual y ya comenzamos a cerrar esta actividad quiero pedirles un aplauso entonces para partir de manera agradecer a Universidad y al Banco Central quienes nos ayudan ¿cierto? a poder desarrollar este tipo de actividad y esperamos de que ahora el corte y mediano plazo también puedan seguir apoyándonos en otras actividades de la carrera muchas gracias Matías por tu apoyo y tu presentación muchas gracias a todos también